¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, menos cuando viajo entre semana Pero suele pasar esto Estoy acá esperando mi vuelo Sale en media hora Estoy echada ahí No sé si se puede estar echada aquí Pero ya me eché Y nadie me dice nada Así que... No me importa Y recuerden El lejos lugar para ir Comodo en el avión es la seguridad y la emergencia Tiene más espacio Y es que cualquier otro sistema Sí, sí, sí Hola, miren, estoy aquí en Cochabamba Ya, hoy toco, toco dentro de una hora, toco a la medianoche, acá los horarios de la fiesta son distintos, acá es mucho más temprano una boda Miren, ya, está de noche la ciudad Súper bonito este clima, está súper fresco, no necesito chompas, bueno, me va a hacer frío más tarde, pero en otras que chompas, soy una boluda Bueno, miren, me estoy quedando acá en la casa de un amigo, se llama Carlos Minimal, también es DJ Él no toca esta noche, pero va a estar ahí Y bueno, esta es su casa, está súper linda, tiene cuadros de varios artistas nacionales, ilustradores de todo Y miren, ahí duro Esta es mi cama, ahhh, me toca a dormir, miren esta Es el colchón por este día aquí en Cochabamba Ah, ahhh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!